Buen día, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias por invitarme. Por favor, al contrario. Gracias a usted por venir. Vamos a pensar también. Sí, también vamos a pensar. De otras cosas. De otras cosas. Bueno, el doctor Garaguzo nos dejó pensando. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es muy cierto. Nos dejó pensando. Ahora vamos a pensar un poco más con lo material, por así decirlo, ¿no? Sí. Están viviendo un momento bastante complicado. Roberto, cuéntanos un poco cuál es la visión suya que tiene de las políticas que ha adoptado el gobierno de Mauricio Macri. Le hago una pregunta general para que usted, digamos, se diga. Sí, para arrancar. Y para arrancar. Y después vamos, claro, algunas cosas más puntuales. De las políticas del gobierno es difícil hablar porque generalmente después retrocede. Porque va cambiando. Sí, van cambiando. No, me parece que el gobierno está mostrando una impericia que si bien desde el inicio se empezó a poner de manifiesto, creo que últimamente es errático en el dictado de esas políticas. Digo esto lamentablemente, yo no he sido muy crítico de este gobierno, me he tratado de ser prudente porque uno siempre tiene la esperanza de que las cosas cambien y que, bueno, sin embargo, hoy ya no puedo ser ni prudente ni optimista, sinceramente, lo veo mal. Y veo estas políticas erráticas que a veces me hacen pensar que puede haber hasta mala praxis detrás de eso porque sinceramente uno no se explica cómo puede equivocarse tanto un gobierno desde lo político. Bueno, en esa pregunta la respuesta es que precisamente este es un gobierno que descree de la política. y uno que pensó que a lo mejor con el correr del tiempo y que en la práctica gubernamental iba a accionar de manera política con algunos actores que son muy buenos políticos que tienen el gobierno, sin embargo, los ha despreciado y más bien se ha llevado por impulso, que yo no sé si son solo del presidente o es que el presidente ha dado esa libertad a los funcionarios para que tomen medidas y tomen medidas casi inconsultas cometiendo los errores que han cometido. Estos últimos, bueno, no sé qué más decir. Miren, yo ayer lo escuché al presidente por una radio de Olavarría diciendo de que no había retroceso en esto de las tarifas y en el mismo momento empecé a escuchar por las radios capitalinas de que ya había, hablé al Congreso a algunos amigos que tengo así y me dijeron, nos acaban de decir que efectivamente van a dar marcha atrás con esto. Pues yo había mandado a pedir una serie de antecedentes porque me llamaba la atención que menearan tanto esa ley del año 92 pues yo había leído la ley y no encontraba casi el justificativo o por lo menos no con la certeza que lo manifestaba el gobierno. Me parecía que había dudas, pero después, bueno, entendí que había habido un decreto reglamentario que sí fijaba esa posibilidad. De todas maneras, era una cuestión de interpretación y podía ser discutido tal como se iba a discutir en el Congreso. Bueno, allí me dijeron, no, ya dieron un marcha atrás. Entonces quiero decir, a veces a uno se le hace difícil porque si un presidente lo está diciendo hoy aquí y aquí al costado están diciendo lo contrario, miren, es tanto paranoico eso, ¿no? Sí, es raro. Es raro, sí. Decíamos el otro, no, ayer lo charlábamos con Carola en la radio que es como una costumbre que tiene el presidente de ir por ahí al interior como lo hizo en su momento acá en Helico Multimedios cuando dijo que las retenciones no se tocaban. Exactamente. Lo dijo en este mismo estudio. Pero bueno, ahí pasaron varios días, Roberto. Sí, 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 sí. Sí, pero... Lo digo un poco... Pero igual, porque... Iónicamente, sí. Igual, porque en verdad fue un tema que ellos mismos empezaron a menear y lo habían reiterado muchas veces. Bueno, vinieron a grabar un spot acá a Tami. Un spot, sí, sí, por supuesto. Un spot agropecuario para que quede claro que no se tocaban las conclusiones. La verdad es que lo hicieron quedar muy mal a los pobres. Pobre, nosotros hablamos con él. Sí, sí, exactamente. Estaba enojado, claro. Sí, más que él, él mismo había manifestado hasta sus dudas de que después cumpliera. Sí, sí, sí. Y efectivamente... Hay otro antecedente de campaña también muy claro donde, bueno, dijeron una cosa y hicieron otra. El tema del impuesto a las ganancias y los salarios. Digo, como ex ministro de Trabajo, ¿sabe bien eso? Sí, sí, bueno. Y miren, yo formaba parte de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y yo recuerdo que el énfasis que ponían ellos en esto de reducir el impuesto a las ganancias. Es más, llegó a haber algo así como 50 proyectos de reducción del impuesto a las ganancias. Muchos eran provenientes del sector del PRO, con quien yo discutía y acordaba en eso, con ellos. Sin embargo, cuando tuvieron que gobernar fue al revés. Roberto, usted, ¿qué similitudes y qué diferencias ve con la crisis 2001-2002? Son diferentes, son diferentes. Yo creo que esta crisis todavía no la estamos viendo. Estamos viendo el inicio de la crisis. Las crisis, por lo general, tienen estadios. Primero vienen algunos anuncios. Ustedes, desde la prensa, empiezan a hacer advertencias, aparecen en sectores de la política, sectores que van advirtiendo la proximidad de una crisis porque la están viviendo, ¿no? Están en contacto con la gente y, por lo tanto, se empieza... Ese es el primer estadio. El segundo es cuando desde los gobiernos se empieza a reconocer que puede haber una crisis, pero si tomamos esta medida, no va a haber crisis. Y el tercero es cuando ya la crisis empieza a desatarse. Acá la crisis ha empezado a desatarse y lo estamos viendo desde mayo a ahora ha ido avanzando al punto que el gobierno ha tenido que recurrir al Fondo Monetario y demás, también con gravísimos errores, con un mal uso de los fondos que provienen del Fondo Monetario, en fin, cosas que tendremos que el país tendrá que dar cuenta más adelante. Pero ahora empieza la crisis en serio, que es la crisis que termina, como decía el doctor Garaguzo, haciendo de que nuestras mentes no puedan tener la suficiente lucidez después, que es la pérdida del trabajo, eso genera una cantidad de... desencadena una cantidad de cuestiones en los individuos y cuando los individuos se descomponen, se descompone la sociedad. Y es lo que yo vislumbro que va a venir ahora, esta es la etapa. Y lo veo hasta en mi propio Tandil, algo que me duele profundamente, saber que Metalúrgica puede estar a un paso de cerrarse o... Bueno, yo sinceramente eso genera en cada uno de nosotros una forma... nos hace mucho mal. Y uno lo empieza a ver, ya hay desocupación, la pobreza sigue creciendo y todos estos vaticinios de que, bueno, ahora que ya firmamos con el fondo, arrancamos de cero y por lo tanto... Bueno, miren, yo no creo en nada de eso. Mira, lo único que le he creído sobre estas cuestiones del gobierno, lo que ha dicho, es al actual ministro de Producción, Trabajo, Asica, que lo conozco desde hace muchos años y sé que es un hombre que en general no manifiesta cosas que él no crea. Y él dice que esto viene para muy duro. Como que recién está arrancando. Por eso digo, esta crisis todavía con la que nosotros vivimos antes no es comparable. Va a ser comparable tal vez dentro de algún tiempo y creo que esta crisis puede llegar a superar a la otra. Ahora lo digo sinceramente porque no veo en manos de este gobierno que puedan encontrarse soluciones. ¿Saben por qué? Porque la condición número uno para gobernar y para manejar la economía es la confianza. Y realmente la ciudadanía está perdiendo confianza todos los días con el gobierno. Y el gobierno se va salvando de mayores críticas y de mayor oposición porque, valga la redundancia, no hay una oposición que todavía se muestre organizada como para poder reemplazar. ¿Hasta dónde puede llegar esta crisis? ¿Qué consecuencias puede llegar a dejarle a la sociedad, al país en general? Es algo prácticamente imposible de predecir, ¿no? Sí. Es imposible de predecir porque, bueno, el año que viene va a haber una oportunidad que es una elección. Hay un cambio. Ahora, habrá que ver también cómo se gesta el cambio. Yo veo que hay una gran preocupación en los sectores de oposición y en el propio gobierno. El propio gobierno porque no encuentra la forma de resolverlo. Porque se ha desatado también una interna dentro del propio gobierno. Lo de Lilita no fue una casualidad. Lo de Ricardo Alfonsín, por decir, otro actor importante de la política. En fin, ese es un problema que tiene el gobierno. Pero la oposición también lo tiene. Yo todavía no veo desde la oposición a alguien que diga, bueno, miren, para ir frenando esto, lo que tenemos que hacer es esto. Se hablan de candidaturas, de formas de armar nuevas coaliciones, en fin, una serie de cosas que me parecen bien, porque ante un hecho electoral dentro de un año, todo eso tiene que suceder. Ahora, no escucho todavía cuál es la solución que se plantea desde la oposición o desde el propio gobierno, porque el propio gobierno, con algún sentido autocrítico, podría decir, bueno, en muchas cosas no hemos equivocado, pero nosotros estamos pensando. Nadie dice cómo. ¿O lo dice el gobierno y no se le cree? Bueno, lo que diga el gobierno ya se cree poco. Si lo dice el presidente, que es gravísimo, se cree menos. Y todo el mundo está pensando, bueno, vamos a ser manejados por el Fondo Monetario. Con eso va a llegar Macri a fines del año que viene. Esto es lo que está pensando mucha gente. Ahora, desde la oposición, lo que creo que rápidamente tiene que empezar a aparecer también, más que candidaturas, yo creo que tiene que aparecer un plan de gobierno que venga a sanear o a empezar a sanear una crisis de esta naturaleza que obviamente va a llevar mucho tiempo. Porque nosotros además venimos de crisis sobre crisis. Y con un agravante, que hoy el mundo también está en crisis. Digamos, el hecho de Argentina 2001-2002, que fue muy desgraciado, por cierto, pero teníamos un mundo que estaba creciendo y crecía mucho. Incluso los países del tercer mundo crecían. Entonces, no fue tan complicado. Fue cuestión de ordenar un poquito las cuentas, las cosas. Y bueno, hoy yo veo que además el mundo, hoy no tenemos la posibilidad de exportar. Yo veo que se está haciendo esfuerzos, incluso lo he visto acá en Tandín, cuando se hacen esfuerzos, bueno, vamos a trabajar para ver cómo podemos ampliar nuestra exportación. Pero el problema es que nosotros no tenemos producción. ¿Qué vamos a exportar? Y si queremos salir a exportar hoy, estamos en desventaja con el resto del mundo. Estamos muy lejos de donde están nuestros posibles compradores. Entonces, lo digo en términos sencillos para que se entiendan. Entonces, es muy difícil creer que hoy la solución va a ser exportar. Primero vamos a tener que atender el mercado interno, que está muy degradado. La gente casi no llega a fin de mes. Y eso lo verán ustedes. Si ustedes salen en Tandil a la tardecita, verán que hay muchísimo menos gente que lo que había hace un año atrás. Entonces, digamos, hay una crisis que se está manifestando, pero que todavía va a ser más grave. Roberto, muy bien honesta con nosotros. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. ¿Querés que dejemos alguna pregunta pendiente, Roberto? Cómo no, sí. Para salir adelante, hay algunos que proponen algunos de los mismos protagonistas de aquel 2001. Por ejemplo, Dualde destacaba a Lavagna, su gran ministro de Economía. Bueno, eso veremos qué opina Roberto Mulherón en el próximo bloque. Bueno, sí, cómo no. Roberto Mulherón, dirigente de nuestra ciudad, que ha tenido, bueno, proyección nacional, proyección provincial durante, bueno, la crisis allí del 2001. Uno estuvo justamente en el candelero. Y la pregunta tiene que ver con si se pueden aplicar más o menos las mismas recetas que se aplicaron en el 2001. Volver a protagonistas como algunos posturan, por ejemplo, un ministro como Lavagna. No sé si se pueden volver a aplicar las mismas recetas, yo no soy economista. Soy un hombre que tiene mucha confianza en Lavagna. Yo tengo aprecio personal por Roberto y por cómo él actuó cuando tuvo que actuar. Ahora, las condiciones son distintas. Bueno, yo alguna vez hablé con él, hace ya bastante tiempo, y le pregunté si él incluso no estaría dispuesto a encabezar una candidatura. Y me acuerdo que me dijo que no. Y me dijo no porque el establishment en la Argentina no a mí no me quiere. Esto fue lo que me dijo. Tuve que luchar mucho para imponer algunas cosas. Y él reconocía, en ese momento, el accionar de Dualde, de los gobernadores y demás, que lo había ayudado mucho porque se había armado esa mesa de discusión nacional, o llamarle una suerte de paritario nacional, en la que participaban todos los actores políticos, la iglesia, en fin, las organizaciones sociales y demás. Y él decía que eso a él le había ayudado mucho. ¿Por qué él sintió un fuerte respaldo a las políticas que le propuso a Dualde e inicialmente a Kirchner para salir de la crisis? Ahora, el mundo no estaba en crisis en ese momento. El mundo crecía. Entonces no era tan complicado. El mundo crecía, Latinoamérica crecía. Nosotros la relación con Brasil, ahí nos aunamos y la verdad se hizo un polo muy interesante a nivel internacional. Y crecieron todos los países. Hoy no es así. Entonces, digamos, a los problemas internos que tenemos, a este enamoramiento nuevo con el Fondo Monetario y demás, tendremos que pensar de que si no reconstruimos primero el mercado interno, que la gente pueda comer, que pueda llegar a fin de mes, en fin, y que generemos trabajo para eso, va a ser difícil pensar en una salida como fue la del 2002, 2003, 2004. Ahora, ¿por qué siempre nos tienen que sacar de las crisis los pilotos de tormenta? ¿Por qué la Argentina no puede generar una estructura, a ver, más o menos previsible que nos permita primero no entrar en crisis y después no requerir de esos líderes que nos puede gustar más o menos Dualde, pero en aquel momento, bueno, pudo reacomodar el barco, ¿no? Bueno, pero también porque había un gran temor de la gente, entonces se aceptaban las medidas casi sin discusión. Los gremios no hacían ola porque en verdad todos sabíamos de lo grave que estábamos y entonces todo el mundo admitió, bueno, eso lo ayudó mucho. Yo no sé si hoy eso sería así. Yo recuerdo que en ese momento, miren, cuando estaba al frente del Ministerio, los reclamos que venían eran a diario y multiplicados. Pero hay algo que yo reconozco que finalmente también nos sirvió, que fue el manejo de muchos de los hombres que manejaban a los actores sociales. Digamos, los movimientos sociales de alguna manera ayudaron a que no se anarquice más. Y eso nos ayudó mucho, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que la provincia, si el país estaba grave, la provincia estaba mucho más grave. En ese sentido, Felipe tuvo la virtud de abrir las puertas y nos puso a nosotros a trabajar firme en eso y a mantener una relación con los actores que eran los que encabezaban las protestas para contener. Hoy, yo no sé si hoy esos actores ya no están desgastados y hoy no se anarquiza más la discusión. Me parece que es más complejo lo de hoy. Eso no quiere decir que no aparezcan equipos de trabajo, hoy los hay, que están pensando en esto. Los hay y seguramente que alguno podrá hacerse cargo y a lo mejor podrá acertar en Poliria, lo que nos va a llevar de todas maneras mucho tiempo. Yo no sé si la baña, sé que él está trabajando en esto, esté muy por detrás, pero está trabajando. No solo para masa, como muchos dicen, sino que está trabajando porque es un hombre que está interesado en su país y entonces trabaja. Pero hay otros también que trabajan en esto. Así que puede haberlo. Ahora, eso de tener que recurrir siempre al salvador de la patria, es una costumbre. Ahora, la Argentina está pensando en el salvador. Pero ¿saben por qué? La Argentina está pensando siempre en el caudillo que viene a salvar. No, pero no es la Argentina, hoy en toda Latinoamérica, digo, ¿de Brasil qué es? Ojo que acá puede aparecer también alguien que salga de buenas a primeras y diga, acá vengo yo a poner orden y la gente cansada de lo que está sucediendo y lo que nos viene sucediendo, de antes diga, bueno, vamos compañeros, vamos a probar con este. Cuidado con eso. Eso es lo malo, ¿no? Porque van a aparecer otras propuestas y vamos a votar para aprobar. Mire, yo estoy cansado de decirlo y lo he dicho mil veces en este programa. El problema nuestro es que no creemos en la política. Entonces, para hoy, la política hoy se ha convertido en figuritas que sonríen en una cámara y con eso son candidatos. Sí, sí. Y con eso vota la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy no hay una militancia, yo lo decía fuera de cámara recién, no hay una militancia que acompañe, digamos, un proyecto y que trabaje con la gente para que ese proyecto sea acompañado por todos, pero además que sea consensuado. Tal vez lo de Dualde y en ese momento Lavagna y los gobernadores, digo los gobernadores porque también jugaron un rol muy importante, eso de haber abierto las puertas al conjunto de la sociedad sirvió para eso. En lo local. Hoy no se hace ese trabajo, lamentablemente. En lo local, en aquel momento, después en aquella crisis que hubo por el 2008 aproximadamente, se trabajó más en conjunto como que había algún tipo de, bueno, comité de crisis, de buscar soluciones, buscar alternativas. Ahora, supuestamente, bueno, la crisis es igual o más grave y no vemos ese tipo de reacciones. Sí. Bueno, vos me preguntás por lo local. Exacto. Hablemos de lo local. Y ya con esto vamos cerrando. Sí, creo que en ese momento el intendente jugó pegado a los sectores del campo y de alguna manera eso se vio como una forma de acompañar un reclamo que, por otro lado, tenía bastante de justo. Claro, no solamente el reclamo del campo, sino también cuando también hubo un principio de crisis. Sí, 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 2008, sí. Ya cuando caía Grecia, Italia también. Sí, 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 2008, 2009, 2010, sí. Y que acá hubo una crisis de parate. Bueno, yo creo que hoy el gobierno municipal tiene un gran desgaste, sinceramente. Yo no lo veo con las mismas aptitudes que tenía por ese entonces. En ese entonces tenía dos o tres figuras dentro del gobierno Lungui que eran capaces de ponerse al frente de eso. Y después estaba Carlos Fernández, estaba Chiribet y había otros secretarios que trabajaban mucho más que lo que se trabaja hoy. Digo esto porque yo veo como, no sé, no quiero hablar mal de los funcionarios del municipio, pero lo que quiero decir es que se nota como un cansancio y el no estar a lo mejor en algunos aspectos que debieran estar. Entonces, es difícil, ¿eh? Ayer estuvieron gestionando por Metalúrgica, o ayer o anteayer. Sí. Miren, pero yo eso lo veo tardío. Para serles sinceros, lo de Metalúrgica es algo que viene desde hace muchos años y nunca se puso al frente del municipio. Pero, digamos, el municipio es lo que tiene, y creo que en este caso, porque está Chiribet y una reacción para ir a atender el problema. Pero, en realidad, lo de Metalúrgica había que solucionarlo hace 10, 12 años atrás. Y había que ponerse al frente. Digamos, hoy gobernar un municipio no es estar sentado en un escritorio atendiendo los problemas internos del municipio y después salir a actos públicos y demás. Hoy es ponerse al frente de la actividad productiva del distrito. Hoy, si no hay producción y no hay trabajo, no va a haber felicidad para la gente, no va a haber felicidad para mi distrito. Esto es lo que tiene que plantearse un intendente. Gobernar un municipio hoy, con la tecnología que hay, con estas máquinas, y con algunos cerebros que, gracias a Dios, los tenemos, porque tenemos además una universidad que es un gran valor agregado, se puede manejar un municipio. No hace falta tener un municipio. La genialidad del político que está al frente del municipio es saber encauzar y direccionar a su distrito, a su ciudad, hacia el progreso. Y eso es ponerse a veces al frente de situaciones incómodas, como puede ser ponerse al frente de solucionar problemas de Metalúrgica. Por más que me digan, sí, pero es una empresa privada. Miren, el municipio hace muchas cosas que son de empresas privadas y que no dan los resultados que a lo mejor esperan. Pero Metalúrgica es un ícono de Tandil. No solo se nos cae una fábrica, sino se nos cae un prestigio de ciudad industrial. Ese sería el último bastión. Roberto, gracias como siempre, bueno, para ayudarnos a pensar también esas cuestiones que tienen que ver con la realidad que hoy nos toca vivir. Muchas gracias por no venir, por molestarse hasta acá. No, a ustedes muchas gracias. Roberto Mujeron charlando con nosotros aquí en el desayuno de Tandil Despierta. Rodolfo, hay mensajes montones que quedaron por leer, pero tenemos que mandar un mensaje ahora.